Conductora de DoorDash representará a Drivers en la Cámara de Representantes. Walmart cierra experimentos de pick-up. ASAP absorbe a Delivery Dudes. Ardillas, cocodrilos y marsupiales dificultan el trabajo de los Drivers. Estas son las noticias de Delivery TV. Conductora de DoorDash representará a Drivers en la Cámara de Representantes. Stephanie Vigil, conductora de DoorDash y representante de la Cámara del Estado de Colorado, Distrito 16, comentó Las plataformas juegan el juego de la propina oculta. El salario base es minúsculo, $2.50 por distancias cortas y $3.25 o $3.50 por más de unas pocas millas. De hecho, DoorDash a veces incluso apila un par de ofertas juntando una oferta de pago decente con una sin propina y luego recortando 50 centavos adicionales para tratar de que se entregue una de ellas por $2 base. La cantidad de cancelaciones de ofertas es limitada con DoorDash. Solo puedes cancelar un limitado número de órdenes, incluso si la compañía de la aplicación está violando sus propios términos, comentó Stephanie en un artículo para The Fortune. Stephanie Vigil promete entonces generar cambios que beneficien a la comunidad del Geek Economy. Hemos escrito a Stephanie y esperamos pronto tener un contacto con ella. Para seguirle y conocer más, te dejamos el link de su página en la descripción de este video. Cierra experimento de pick-up de Walmart. Mucho antes del inicio de la pandemia, el gigante minorista abrió un prototipo de tienda de comestibles solo para recoger y entregar en la ciudad de Arkansas en septiembre de 2014, lo que permitía a los clientes pedir comida sin tener que salir del carro. De hecho, los clientes no podían siquiera entrar a la tienda. Un portavoz de Walmart dijo que la compañía iba a utilizar esta tienda como prueba para expandirse a mercados a nivel nacional. Pero menos de nueve años después de este lanzamiento, Walmart parece estar abandonando el concepto al cerrar las dos únicas tiendas independientes de recolección y entrega de Walmart que quedan en el país. La decisión de Walmart de cerrar estas tiendas donde los clientes hacían pedidos en Walmart.com o en la aplicación de Walmart se produce cuando la empresa ha experimentado una gran desaceleración del crecimiento del comercio electrónico. Delivery Dudes se convierte en ASAP. ASAP, la plataforma de tecnología de pedidos en línea, adquirió Delivery Dudes en 2021 por 23 millones en acciones y efectivo, pero el cambio de nombre entró en vigencia el mes pasado. Desarrollado por Wader Holdings, que comenzó en 2013 en Lafayette, Louisiana, ASAP solía denominarse Wader, pero la empresa tuvo que cambiar su nombre este año como parte de un acuerdo con una empresa de entrega de nombre similar. ASAP ha estado en un camino de crecimiento a través de adquisiciones. Antes de comprar Delivery Dudes, adquirió BiteSquad, otra aplicación de entrega de alimentos en 2019, por 321 millones de dólares. Los usuarios de Delivery Dudes ahora serán dirigidos a las plataformas ASAP a través del sitio web o la aplicación. Aunque es importante resaltar que, aunque ASAP está en un plan de crecimiento, por un lado, por otro está cerrando en áreas como por ejemplo Houston. Ya a mí, junto a otros compañeros, nos desconectaron de ASAP esta semana. Veremos cómo evoluciona esta situación. Ardillas, cocodrilos y marsupiales dificultan el trabajo de los drivers. Una entrega normal de pizza se convirtió en un extraño encuentro con una ardilla que desde el techo se lanzó a la casa del cliente cuando éste abrió la puerta para recoger su pedido. El repartidor casi se muere del susto. El video se ha vuelto desde luego viral en las redes sociales. Y el asunto de los animales no se trata solo de criaturas que aparecen de forma aleatoria en la casa de un cliente. Hace unos meses, nos escribió una driver y nos informó de cómo encontró a un cocodrilo en un pozo artificial de agua en la entrada de la casa de un cliente. La driver tuvo que llamar a control animal luego de realizar la entrega, además de irse con el susto de su vida. También hace unos días, un driver de la comunidad nos envió este video de un possum, rabio y pelado, o marsupial, o como sea que usted le llame, en la entrada de la casa de un cliente. ¿Ha tenido usted encuentros inolvidables con animales en la casa de los clientes? Comente y sobre todo tengan cuidado en las entregas. El mejor repelente contra animales peligrosos es suscribirse a este canal y darle like a los videos. Nos vemos en el próximo. Acá se los dejo.